Vamos a darle seguimiento a cómo van las negociaciones para seguramente aprobar hoy en Cámara de Diputados el Sistema Nacional Anticorrupción, más lo que le dijo ayer el presidente Peña Nieto a los gobernadores ayer en Durango, reunión de Conago. Bueno, ¿qué tendría que haber entregado hoy o tendrá que entregar hoy la Secretaría de la Defensa Nacional y a quién, Omar? Fíjate que ya la Secretaría de la Defensa Nacional ayer pues entregó justamente esta documentación que el propio IFAI ordenó sobre los sucesos ocurridos hace cinco meses ya en Ayotzinapa, en donde pues tenía que entregar sobre todo fotografías, registros tomados a los normalistas por el ejército mexicano en esa fecha, así como bitácoras y todos los informes con los cuales cuente la Secretaría de la Defensa Nacional de los hechos ocurridos. ¿Plazo que vence hoy? 26 y 27. ¿Venció ayer? ¿Plazo que vence hoy? Y hasta donde tenemos entendido, entregaron los documentos la Secretaría de la Defensa Nacional. Si entregó la Secretaría, se lo preguntamos directamente a Joel Salas, comisionado del IFAI. Gracias por estar con nosotros, Joel. Buen día. Al contrario, Ciro, Omar, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Cumplió en plazo la Secretaría de la Defensa Nacional? Cumplió la Secretaría. Es un proceso en el cual en la resolución instruimos a que se hiciera una verificación para cuidar que los datos estuvieran debidamente testados, lo que se llama una versión pública. y la Secretaría de la Defensa Nacional dio cabal cumplimiento a la resolución. Que sí, revisar cada uno de sus documentos. Me imagino que no han tenido tiempo todavía. Bueno, la verdad es que nosotros lo que hacemos es asegurar que el ciudadano, la persona que ejerció este derecho, pueda acceder a cabalidad a la información. Entonces, la persona que hizo la solicitud y el recurso de revisión tendrá por ahí la información y dará por sentado que sí cumplió a cabalidad con lo que pidió o no. Es un documento en el que hay 18 fojas, se tienen contemplados las bitácoras, los informes y hay algunas fotografías. ¿Qué es exactamente lo que se pedía? Las bitácoras e informes que haya hecho la Secretaría de la Defensa Nacional en relación a los hechos de Ayotzinapa y las imágenes que se hubiesen tomado de los estudiantes que llegaron al Hospital Cristina. Es muy importante señalar, Ciro, que ahorita estamos en un proceso de discusión de la ley y nosotros pudimos resolver y pronunciarnos a que esta información se debería de entregar pese a que podía ser parte de una averiguación previa porque hay graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, sí quiero hacer un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional por haber cumplido a cabalidad nuestra resolución. Y bueno, es un hecho lamentable, pero mediante el cual gracias al derecho de acceso a la información la ciudadanía puede conocer cuáles fueron las actividades y la información que procesó la Secretaría de la Defensa Nacional en relación a estos hechos. Omar, tengo entendido que digamos estas 18 fojas de las que nos habla, primero se le dan en una primera instancia a, digamos, al que la solicitó y en qué momento serían públicas o en qué momento se suben al propio sistema del IFAI o de Infomex en este caso. Sí, mira, cuando exceden las 10 fojas hay un trámite que se tiene que pagar las copias de reproducción. Entonces la persona tiene que pagar creo que 14 pesos de las copias, más el envío se va alrededor de 36 pesos. Ya se le notificó a la persona, hará el pago, se le entregará la información y al Infomex en cuanto se haga esto lo estaremos subiendo a la versión pública para que pueda ser consultado por todo el mundo. Recordar que en el momento en que hicimos el posicionamiento de este recurso consideramos que era relevante que este tipo de información pudiera estar en el micrositio que la propia PGR construyó. Ok, entonces en una primera instancia por lo que entiendo esta información se tendría que pagar y habría que ir por ella o la Secretaría de la Defensa Nacional la estaría enviando. Es decir, todavía no está en manos de quien la solicitó, pero ya una vez que se pague estos 14 pesos. Fue notificado ayer y el particular o la particular tiene que hacer el pago para que le llegue la información. Digamos, ya a finales de la próxima semana se podría tener la información ya en el sitio de la PGR o... Así es y lo pondremos, insisto, también en el micrositio del IFAI para que toda persona que esté interesada en conocer la información la pueda conocer. ¿Y asunto cerrado para el IFAI? Asunto cerrado para el IFAI, así es. ¿Ya no habría ninguna otra sobre el asunto de Ayotzinapa que tuvieran que discutir? Sí, como lo comentamos en su momento han llegado alrededor de 98 solicitudes de información, 6 han derivado en recursos de revisión. La semana pasada resolvimos otro en relación a la averiguación previa por parte de la PGR. Se debe haber notificado la semana pasada misma y en 10 días tendrá que entregar PGR esta información. ¿Qué es lo que tendría que entregar la PGR? Las averiguaciones previas, versiones públicas de las averiguaciones previas. ¿Pero eso no va contra la propia ley, contra el procedimiento? La ley establece una causal que no aplica la reserva de averiguaciones previas cuando hay violaciones graves. Es lo que trataba de decir al inicio. Ahorita el IFAI tiene esta facultad de interpretar y por instrucción del juez se puede pronunciar a primera vista. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Dijimos, aquí sí se registraron violaciones graves y por lo tanto no aplica la causal de reserva. Las averiguaciones previas se tienen que abrir en versiones públicas y está por salir esta información. ¿Hasta donde estén? Hasta exactamente, hasta donde estén. Bueno, como sean las instituciones, claro. Tú dirás que no tienen de otra, pero están respondiendo. Están respondiendo. No están peleando el no entregar información. En este caso, de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cabalidad, entregaron la información. En la resolución se decía que el IFAI tenía que participar en la generación de la versión pública. El área de verificación ahí estuvo y es la información que va a estar. Esperemos que la PGR haga lo propio y podamos conocer pronto el contenido de las averiguaciones previas en versiones públicas. Y esperemos también, hay que aprovechar para mandar el mensaje, que ahorita en el proceso legislativo, los legisladores nos puedan preservar esta facultad interpretativa para cuando hay graves violaciones a derechos humanos, el IFAI se pueda pronunciar previo a que la autoridad competente lo haga, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Hay tentación de no hacerlo por parte de algunos legisladores? Está el debate. Este es uno de los puntos que, como se ha dicho, están encorchetados y hay algunas posturas que dicen que esto se debería de hacer hasta que haya calificación. Pero la autoridad competente, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o bien la propia PGR, tienen sus propios tiempos, las mejores prácticas internacionales, y así nos lo dice el relator de la Comisión, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sí sería un retroceso el que el IFAI no se pudiese pronunciar. ¿Están viendo algún retroceso en esta discusión que hay en el legislativo en materia de transparencia? Es decir, ¿ustedes sí ven focos rojos en esta discusión? Sin duda, nosotros entregamos un decálogo, y en ese decálogo uno de los puntos concretos en donde sí se puede hablar de un retroceso es, por ejemplo, esto. Hoy el IFAI, y gracias a esta facultad de interpretación que tiene, mediante sus resoluciones, pone a disposición de la sociedad información tan sensible como la de Ayotzinapa. Si nos quitan esa facultad, si nos quitan esa posibilidad de interpretar, la sociedad no podría conocer de estos hechos tan lamentables. Entonces, ahí sí hay un cambio, sí habría sin duda un retroceso. ¿Se incluye seguridad nacional? Seguridad nacional está como también es uno de los temas encorchetados. Ayer resolvimos un recurso de revisión también importante, en el cual se pedía información relativa a la remodelación del hangar presidencial, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo, no voy a darle información porque es información reservada por seguridad nacional. Llega el recurso al IFAI, y en el IFAI determinamos que no es información que se pueda reservar por seguridad nacional, excepto los planos, que ahí podría hablar de la vulneración. Y, por desgracia, la empresa que realizó estas obras, que fueron por adjudicación directa, es una filial del Grupo IGA. ¿Ah, sí? Sí, y eso genera mucha suspicacia. Entonces, en este momento en el que se están definiendo las causales de reserva de seguridad nacional, creemos que sí tienen que quedar muy claramente tipificadas, porque si no, como en este caso, se va a intentar reservar muchísimas cosas que no se deberían de reservar. Es difícil, ¿no? Cuando uno solicita información, muchas de las respuestas es información reservada, información reservada. Muy bien el proceso por lo que toca al IFAI, te van informando cómo va tu solicitud, pero al final, ¿información cómo sale ahí? ¿Denegada, güey? Reservada. Reservada, pero cuando te dicen, no va a tener usted su información. Todavía es muchísima. Mira, por ejemplo, nosotros hemos pedido, hemos tenido interés en saber qué era exactamente lo que estaba haciendo un agente del CISEN en un caso en Buenos Aires, que hemos seguido aquí periodísticamente. Buscamos por el lado del IFAI y la respuesta fue nada. Toda la información que genera cualquier institución pública, y esto es el espíritu de la reforma del sexto constitucional, es eso, es pública, excepto aquella reservada y confidencial. En la discusión con el tema de seguridad nacional e inestabilidad económica, financiera y monetaria, creemos que se puede abrir, perdón la expresión, pero un boquete enorme mediante la cual muchas instituciones pueden clasificar por reservada información que por el momento no lo es. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado porque esto podría representar también un retroceso. ¿Cuándo se discute? ¿En una semana o dos? El Senado determinó abrir audiencias públicas, serán lunes, martes y miércoles. Hay que recordar que ha sido un proceso excepcional el de la confección de esta ley. Salió un dictamen por las tres principales fuerzas políticas, hubo participación de sociedad civil, se presentó una iniciativa en el Pleno del Senado en diciembre y en enero y febrero hubo como este estancamiento, en el sentido que empezaron a aparecer varias versiones que venían con cierta regresión o puntos que podían deteriorar la actual ley y la idea es que se estuviese presentando, de acuerdo a lo que han expresado los senadores, en la segunda o tercera semana de marzo un dictamen para ser votado en comisiones y posteriormente pasar al Pleno. Entonces ahorita es importante que siga el debate público para tener una ley a la altura de las circunstancias que vive el país. Entonces cumplió la Secretaría de Defensa Nacional, ya está o estará en manos de la persona que la solicitó, la institución. Una vez que pague la... No, una vez que pague, ¿cuánto? Treinta y seis pesos. Treinta y seis pesos. Catorce por copias y el resto es por el envío. Y recibirá esa información con las fotografías y los registros tomados y levantados por el ejército el 26-27 de septiembre. El 26-27 de septiembre, es decir, todas las bitácoras, yo creo que es una parte importante, además de las fotografías que puedan proporcionar o que están proporcionando ya la Secretaría de Defensa Nacional. Y en buena medida información que se consigue, como dijo el comisionado, como dijo Joel Salas, es una buena actitud de la Defensa Nacional, pero con el trabajo de ustedes, del IFAI, porque esto en primera instancia era información reservada y no va. El IFAI tutela este derecho de acceso a la información y en este caso el sujeto obligado, la Defensa Nacional, está cumpliendo con la resolución que emite el IFAI. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pasa en el IFAI para que no haya este retroceso. Y finalmente, pues este dato interesante, todas las averiguaciones previas que están consideradas como violaciones a derechos humanos pueden ser o pueden ser solicitadas. Viene un caso, no sabemos, comisionados, si sea verdad o no, pero hace unos momentos la gente de la CETEJ habló con nosotros por los hechos violentos que se dio en el martes en la noche en Acapulco y está hablando de 12 desaparecidos y de 4 violaciones por parte de la Policía Federal que se llevaron a mujeres y las violaron. No habían interpuesto todavía la demanda. No sabemos si lo van a hacer, no sabemos si es cierto o no. En fin, eso nos lo contaron acá. Pero si interpusieran esas demandas, ¿nosotros podríamos solicitar acceso a ellas? Sin duda. ¿Tan grave? Se puede hacer solicitud para conocer las actuaciones que tuvo la autoridad. En este caso, si fue autoridad municipal o estatal, se hace ante el órgano garante del Estado de Guerrero. Si hubo intervención de autoridades federales, se hace a través del sistema del IFAI a la autoridad competente, Policía Federal. ¿No lo podría pedir los partidos policíacos? ¿Podrían ver un poco lo que, en esta solicitud que estamos discutiendo, cuáles fueron las bitácoras, los informes que se generaron en torno a esos hechos? ¿Qué pasó? ¿Qué registro se tiene? Pero, ¿y pedir acceso a la averiguación? Eso, para poderlo abrir, tendría que existir violaciones graves a derechos humanos. Entonces, habría que ver cómo viene formulada la solicitud. Insisto, tener claridad ante qué autoridad se hace. Si es municipal o estatal, será el órgano o garante local. Si son instituciones federales a nosotros. ¿Hay alguna capacitación o cursos que dé el IFAI a los ciudadanos para cómo solicitar? Sin duda. ¿En dónde se pueden consultar? Programamos en función de las necesidades que existan. Y algo que vamos a empezar a hacer es que si tú, como persona, porque no necesitas ser mayor de edad para ejercer el derecho, cualquier persona puede hacerlo, tienes inquietud de formular una solicitud de información, vas a poder llamar al IFAI y el propio IFAI te la vamos a hacer desde ahí. ¿A partir de cuánto? Esperemos que a partir del mes de abril. Estamos en proceso de espera de la ley, en realidad, porque estas son competencias que ya nos van a dar capacidad nacional. Porque sí, sí es importante, porque eso es que se puede pedir todo, pero bueno, no es tan fácil solicitarlo, saberlo solicitarlo. Y no solo eso, Ciro, solo el 6% de la población ejerce este derecho. Entonces hay un potencial enorme. Muchas gracias por venir con nosotros. No, no, al contrario, Ciro, más gracias por la oportunidad. IFAI, formación importante la que nos está dando esta mañana, vamos a estar pendientes en abril. Estamos a la hora. Gracias.